Amor, quiero decirte que a pesar de todo te sigo amando Hoy no puedo comprender que me paso Tu cariño no te pude declarar Me elegiste como amigo sin saber Que te amaba como nunca imaginé Como amigos me contaste de otro amor Me dijiste que en tu vida fue un error Hoy regresa y no vuelves a aceptar Aun sabiendo que te volvería a engañar Tu manera de mentir me lastimó Al decirme que no te amas con rencor Más sabiendo que no podías olvidar Tu cariño hoy le vuelves a entregar Tu manera de mentir me lastimó Tu reproches hoy no vuelves a aceptar El amarte y no decirte fue un error Tu cariño alguien más me lo ganó Tu cariño alguien más me lo ganó Tu cariño alguien más me lo ganó Tu cariñoiser y tu talento Tu cariño alguien más me lo ganó Tu Todos Tod Tu manera de mentir me lastimó Al decirme que no odiabas con rencor Mas sabiendo que no podías olvidar Tu cariño hoy le vuelves a entregar Tu manera de mentir me lastimó Si reproches hoy lo vuelves a aceptar El amarte y no decirte fue mi error Tu cariño alguien más me lo ganó Tu manera de mentir me lastimó Si reproches hoy lo vuelves a aceptar El amarte y no decirte fue mi error Tu cariño alguien más me lo ganó Amén El amarte y no decirte fue mi error